Acercaos, 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 acercaos para acá, dentro de la llave. Primero, buenos días a todos, shalom, shalom. Que tengan un día muy bendecido. Gracias a todos, miren, son maravillosos. Ya, eso lo sabíamos. La tonta, un ceremonio que viene a usted. Se lo cubre, miren. Primero, vamos a tener un acto de milá, que es un hebreo bautismo simbólico. Estas son las aguas donde se presume que bonizaron a Yeshua de Israel, que descendió el Espíritu y todo eso. Básicamente, por eso nadie viene a Israel sin pasar por aquí. Que ellos dan esa oportunidad de que uno se pueda bautizar. Yo voy a tener un versículo rápido, por ejemplo, en Hechos capítulo 19. Es donde dice, aconteció que entre tanto, que Apolo estaba en Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera oímos hablar si hay Espíritu o no. Entonces, dijo, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Le pregunta Pablo. Y ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizaba con bautismo y arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Eso es, en Yeshua de Nazaret. Cuando oyeron esto, entonces fueron bautizados en el nombre de Yeshua de Nazaret. Básicamente, y habiendo puesto Pablo la mano sobre ellos, recibieron el Espíritu. ¿Qué es lo que pasó aquí en Hechos 19? Que Pablo se encontró un grupo de gente que ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. No creo que Pablo estaba anulando el bautismo de Juan, sino que estaba diciendo, bueno, Juan, antes de Yeshua venir, tenía una función específica. Y su función era anunciar que viene un Mesías, que viene un Mesías, que viene un Mesías. Y básicamente el estilo de su bautismo era en eso, en ese mensaje de arrepentimiento. Pablo dice, ya él vino. Y después que vino, hubo una activación muy poderosa. Yo estoy casi seguro que hizo lo mismo aquí. Algunos quieren entrar, me imagino que uno dice, no, Juan me bautizó, a mí no me va a dar todo, vamos a ver. Pero hay otros que aceptaron, así que de alguna forma los bautizó, les impuso la mano. ¿Cuál es la idea que se maneja aquí? La idea es que luego de Juan el Bautista venir, se activó un nivel de conciencia distinto, superior. Es decir, se creció a nivel espiritual. Y como el judío, si usted, por ejemplo, si usted viene aquí y lee toda la Biblia, el judío tiene tebilao, bautismo, todo el año. Las mujeres judías se bautizan cada vez que pasan su periodo miso. Es una ley, pasan por la misbe, le llaman a la misbe. Cada vez que acaba de dar a luz, por ley levítica, tienen un bautismo. Cada vez que el hombre tiene un flujo seminal, fluyó en la noche, obligatoriamente, tiene que bautizarse otra vez como para purificar. Así hace el judío. Por contaminación de sangre, o sea, cualquiera que tuvo un contacto con una mujer en su periodo, a bautizarse de nuevo. Si la pareja, antes de contraer nupcia, antes de casarse, se bautizaba. Misbe. Cuando tocaba un cuerpo muerto, todo esto tiene versículos. Se bautizaba. Cuando se contaminaba una persona con lepra, misbe. Es decir, todo el año, antes de presentarse al templo, misbe. La idea es, precisamente yo hablando de eso estos días, que nosotros aprendemos cada instante. De cada momento, tú tienes un aprendizaje distinto en la vida. Así que, si lo que yo digo es correcto, venir a Israel y estar expuesto a los diistas que has estado aquí, ya tu conciencia subió. Y la idea de la misbe, me estoy bautizando en este nuevo nivel de vida que estoy alcanzando. Es decir, no estamos anulando tu bautizo. Vamos a decir, voy a llorar porque es que mi pastor me bautizó y ahora siento que lo estoy presionando. Eso para él. Para nada. Está todo bien. Usted no es la misma persona, ni siquiera, que era ayer. Sí, va a un nuevo nivel. Ok. Las opciones aquí son distintas que en nuestra realidad. Es decir, en nuestra realidad, esto era casi un día entero, uno por uno. Aquí nosotros vamos a entrar. Usted ve esas dos líneas, no estas, estas también las usan, pero aquí yo diría que quizás es Juan, el pianista que teníamos allá. Lo que nosotros vamos a hacer es, como nos han sugerido, de hecho me gustó, lo vi en ese grupito que estaba ahí, no sé si lo vieron. Hicieron como unas rondas ellos, hicieron la oración y se sumergieron todos a la vez. Y así nosotros podemos seguir a nuestra ruta y nos vamos antes de las seis de la tarde. Hoy, para nosotros, es decir, para los organizadores del viaje, todos los días son importantes, pero para nosotros es un día valioso, porque este hotel del Mar Muerto lo injertamos en medio de algo que no estaba dispensado. Esto no estaba en la lista, esto ellos no lo sugieren, de hecho me está diciendo, nosotros hemos venido las últimas tres veces a él y no nos metió ahí el Mar Muerto, porque es caro y esas comodidades y la gente que vende viajes lo que necesita es ganar dinero y no lo incluye. Yo no quiero llegar tan tarde allá, ya que esas aguas, aunque no se puede ser tan místico, pero así como ella dijo que una saranana que tenía se le sanó rápido, eso es lo que se conoce que pasa en el Mar Muerto, que se curan heridas, que qué sé yo cuánto, el barro ese que se untan, la misma, el mismo hotel tiene piscina de esa agua, tanto fría como caliente. Ahí fue que Juan y yo nos encontramos un Nobel de Israel bañándose, que nos habló de Chabat, básicamente Chabat se nos selló ahí. Y ya para nosotros, el Mar Muerto no es algo tan simple. Entonces, vamos a entrar, la oración que regularmente hacemos cuando uno por uno la vamos a hacer aquí juntos, es decir, ya están en oración, ya están orados, cosas que vamos allí, recitamos un Shema a Israel antes de él, nos sometimos, entramos y estamos allí. Llegaron ellos. Yo creo que somos todavía muchos como para ocupar, porque ella dijo, fíjate, las dos barandillas de allá, y como que uno se agarre ahí mismo, lo que hacemos es que entonces si no caben, agarramos un primer grupo y después otro. ¿Tú crees? No. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Lo más alto de aquel lado. Sí, sí, lo más alto en la barandilla 2, las mujeres y los más pequeños de este lado. No son de atrás, las mujeres aquí. No, pero de cada barandilla se puede hacer de lado de lado. Es buena. Pero fíjate que en este lado de la barandilla se va a ir. Mira, todo detalle. Los chiquitos que se pongan de este lado. ¿Y no lo podemos hacer en dos? De cada barandilla, de lado y lado. Eri, ve acá, tú eres el chivo expiatorio. Va para allá a ver qué es el chivo expiatorio. No, por ahí no. Eri, pero si es lo mismo. Ahí mismo. Ahí mismo, ¿eh? Es ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. No, de ese lado no. Camina a tres pasos para allá. Aquí hay unas piedras aquí. Tiene que ser dentro, viejo. Bien, pero es lo que hace. El que camine que se haga de la barandilla está allá hasta el final. O que camina está allá. Dale, camina, amigo. Rafa, tienes que bañarte aquí adelante. ¿Quién? Papá. Lo que pasa es que para disimular con esas aguas está hirviendo. Tengo que ponerme en lo profundo. Pero si me pongo aquí, ustedes van a dar cuenta del pecado. Rafa. Sí, está bien, hermano. Aquí baja, para allá. Aquí baja. Sí, sí, sí. ¿Para o qué? Esas barandillas no son tan altas, parón. Eso no va a dar cuenta. Oye, pero él sabe de la alta de la barra. ¿Vas a ver? Mira aquí la media. No, pero él es la alta de la barra. No, pero él es la alta. Eso es la cita. Claro, porque ya vamos, hermano. Ahí fue. Aquí hay un moquete. Ok, hasta ahí entonces. ¿Hasta aquí? No, no, no. Dale la vuelta. Si tú te ahogas, sabemos que hay problemas. Ah, no, pero va a la misma vida. ¿Qué es la perro? Se desaparece, Eris. Se desaparece, Eris. Se desaparece, Eris. Eris, ¿estás vivo? Eris, mira, mira para atrás. Dale más para el medio. Eris, mira, sumérgete y cuando suba, te sienta a ver. Eris, la jodió. Bueno, vamos, vamos a orar. Yo tuve que. Cuando quede. Vamos a una oración. Y lo que vamos a hacer es, aquí hacemos una oración. Y allí, cada grupo que se vaya a sumergir, necesitamos un Shema Israel antes de y después del Shema. Yo creo que van a tener que así, papá, sale el primero, Shema Israel. Vale. A pesar de que hay muchos simbolismos, por el lugar y demás, no, a nivel espiritual también hay mucha potencia. No lo menosprecian. No, todo lo que se haga en Israel hay que prestarle atención. Esto no es un lugar común. Es un lugar, si alguno, ayer estuvo en uno de los últimos asuntos que fuimos en la tumba de Luzga, yo diría que tienen un aparato ahí. Porque, o sea, un incrédulo fuerte, diría, esto tiene que ser un truco que hay aquí. Que las piernas te comiencen a temblar como si tú tuvieras miedo. Y no es de que estamos en falta de ejercicio, eso son tres calones. Además, eso le puede funcionar a dos faltas de ejercicio. No 50 que te digan que la pierna le tembla. Sí, sí, pastor, no he podido. Que hay gente activa a nivel de ejercicio, que eso no es nada, y la pierna le tembla. La tierra no es cualquier cosa. Y que aquí hayan bautizado a Yeshua de Nazaret, no es tampoco cualquier cosa. Así que hay mucho simbolismo, pero hay mucha potencia espiritual también. Y como la idea es, me voy a sumergir para dar de alguna manera honor o bienvenida a mi nuevo nivel, que inmediatamente el creador te comience a activar ese nuevo nivel de ejercicio. Y tú, lo próximo que sigues, lo puedas ir incorporando mejor. Porque la idea del aprendizaje es que lo que estoy viviendo ahora mismo, lo incorporo en mi alma. Y en ese mismo momento crecí. Así que cuando salga de aquí y vayamos a Jericó, ya no fuese igual que si fuese a Jericó directo del hotel. Esta parada se hizo percibir cosas reales. De hecho, me uní de la última tumba que visitamos ayer. Él fue quien llegó a la conclusión, aceptada por todos los rabinos, de que el Espíritu Santo es Da'at. Y Da'at, en lo que estudian con nosotros, es equilibrio perfecto en todo el asapiro y en todo lo que vaya a ser. Y cuando Yeshua de Nazaret fue bautizado, que dice la Biblia, el reino de la Biblia, que descendió sobre el Espíritu Santo, la idea es que vino un equilibrio perfecto en todo lo que iba a ser a partir de ahora. Ya que se equilibró a nivel de Da'at. Y eso fue lo que hizo Pablo. Bueno, Juan bautizó en una dimensión, ahora después que Yeshua vino, vamos a bautizarlo de nuevo, lo sumergió y dice que cuando le puso la mano, descendió el Da'at o el Espíritu Santo. O sea, la idea es, dale una vasija en tu alma para entender que lo que viene es un equilibrio perfecto en Chile. Que esos son equilibrio, dígase, el regulador que te permite ser mejor persona, crecer. Todo lo que yo hago incorrectamente, si se puede llamar así, es falta de equilibrio en el uno. Cuando me equilibra en esa área, soy mejor y puedo ser considerado para cosas mayores. Vamos a orar. Padre, gracias. Quedamos por dando la oportunidad de estar aquí en este lugar. Creo que somos privilegiados delante de ti. Preparamos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que cuando entremos al pasado, hagamos este vilar, hagamos este bautismo. Así como la simbología es que uno muere, es sepultado debajo de las almas y resucita a una nueva vida. Así mismo nuestras imperfecciones, nuestros desequilibrios, los rendimos delante de ti ahora, haciendo honor a que están muriendo, vamos a ser sepultados ahí debajo del agua, y al salir saldremos bajo una nueva dimensión de vida, bajo un nuevo nivel de revelación, de madurez, de perfección delante de ti. En este instante, Señor, cada uno de ellos presentado en particular. Tú sabes que hay que trabajar en cada uno de nosotros. Tú sabes las necesidades que tenemos, las virtudes, las debilidades. Tú eres nuestro Dios, por eso estamos delante de ti. Marujatá Adonai, Lekeinno Melef Haulam, Asher Kirishano, Beritmata Bexivano, Al Ha Tevilah. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey, Soberano del Universo, quien nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste la inmersión en las aguas. Vuelva a un piso. Estamos delante de ti, listo, y pedimos intervención divina, celestial, de los mundos superiores para este mundo. Amén. Bueno, vamos, 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 hermanos. Grupo 1, ¿Qué es la? ¿Tú va a entrar ahora? Es por acá. ¿Tú va a entrar ahora? ¿Tú va a entrar ahora? Sí, grabando. ¿Pero? ¿Pero a entrar ahora? ¿Pero a entrar ahora? Mi amor, ven aquí para grabar el video. ¿Pero a entrar ahora? ¿Pero a entrar ahora? Bueno, un poco más. ¿Tú va a entrar? ¿Veo a entrar ahora? ¿Pero a entrar ahora? ¿Quién está? ¿Dónde está este...? Paz, pa, 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 pa. Ven para allá Síganlo para los últimos Qué lindo Vente No se ven Vengan, yo creo que cabemos todos Vengan, vayan bajando poco a poco Yo creo que cabemos todos Liza, la profundidad es igual a los dos lados La profundidad es igual a los dos lados No, 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 no No, no, no 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 Lo que vamos a hacer ahora La idea de Diana funciona bien Aquí, ¿verdad? Ok Ahora 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 Pueden venir más personas Pueden venir más Pueden venir más personas Vengan, vengan Nosotros nos vamos a ir a la otra Ven que nosotros vamos a ir como familia Vengan Eso va a estar en el canal de YouTube Después le vendemos el link Sí, por favor Aquí tengo un hermano mismo Barón Un saludito aquí a la cámara Bendiciones Chalón Chalón Soborno aceptado Sí, ya Lo agarró Sí, yo creo Sí, yo creo Sí, yo creo Sí, yo creo Yo estaba chiquito La profundidad Papá No, no No, no 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 Dime Señor Miren Ahí Señores Señores Donde se bautizó Jesús Amasía El maestro Aquí estamos Una bendición Que el rubro es el poder Desciéndase de nosotros Así como el descendió Ese día aquí Con el sufrito de la sangre Ciento potencia Pero yo doy calambre Es que hay un muro aquí Hay un muro aquí Hay un muro aquí Hay un muro que se puede poner Pero mira Aquí hay piedra Aquí hay piedra Aquí está Aquí usted tira Y dice Cabo yo creo que he parado Espérate Espérate Que yo se la Ya no he concatado Esa mañana Vamos a ver No Mierda Oscar Escuchen Por favor Ya Vamos a ver Ok Aquí hay una piedra Aquí Mierda Que son casi es decir, se ocultaron tanto, que tu disfruta diario, tu hace todo y están en unas habitaciones ahí adentro porque ya ni tu mismo tienes acceso a ellos, todo lo que no pertenezca a tu diseño es que están fuera a otro, es decir, te voy a poner de ejemplo para que nadie piense que, yo por medio lo digo, hay actitudes, por ejemplo, hay cosas que uno manifiesta, 10 años manifestando características que se supone ya debieron estar superadas, eso es que hay una habitación en el alma tan profunda, es que nosotros no le hemos dado acceso a que salga, este camino es para crecer, la gente lo tiene que nos dar, tu no eres igual, tu no habla igual, no te comporta igual, tu perfil de vida es distinto, entonces, vamos a un problema que nos vamos a acordar de este día, pues sí. Dos minutos con tus ojos llenados voy a orar al Padre que te traiga memoria sobre lo que tú tienes que ajustar dentro para que cuando te sumergen esas aguas quede abajo y suba de ahí esa nueva persona que viene a cosas grandes, porque lo que tú proclamando es que cuando tú salgas de ahí, todo ese éxito que te ha estado esperando te va a entrar. Toda la victoria, toda conexión que está retenida, conexiones valiosas que pertenecen a tu diseño correcto, de una vez van a entrar en función para ti. Llamadas desde hoy mismo pueden comenzar a entrar a tu celular, email, texto, que tenga que ver con tu diseño de vida. Amén. Aleluya. Padre, gracias, gracias, gracias. Estamos aquí delante de tu presencia. Estamos donde fue bautizado de Yeshua de Nazarene. Así como descendió el Rúa el día que estuvo bautizado, venga Rúa, venga a la A delante de nosotros. Venga con todo espíritu. Venga, Dios mío, por ti por oro. Venga haciendo acusos. Queremos sepultar todo lo impuro, todo lo que nos detiene al propósito. Queremos sepultar lo que no nos permite avanzar. Queremos sepultar actitudes incorrectas. Queremos sepultar nociones de vida afectadas por nuestra niñez, por nuestro contexto, cultura, religión, lo que sea que no haya estado poniendo piedra de propiesos, nuestro crecimiento, en este instante se va a romper, en este instante se va a anular y lo vamos a dejar sepultado y vamos a salir de estas aguas orientado en una dimensión superior. Pido que al salir de estas aguas haya una renovación del entendimiento, haya una actualización de los diseños divinos. Como dijo Yeshua, el Espíritu mismo intercede por nosotros. que les quiero dejar saber cosas ahora pero no las pueden sobrellevar, pero cuando ven el Espíritu de verdad, Él les guiará toda verdad. Tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Digo a la conciencia masiva que envíe ahora el truas de verdad, que envíe el Espíritu de verdad y nos haga conocer todo lo que debemos hacer, las alianzas que tenemos que hacer, las alianzas de las cuales debemos reconectarnos, los pasos a dar, que nos ponga amor por el diseño y nos quite el amor por lo que no es diseño para nosotros. Así lo proclamamos, así lo creemos, así lo estamos estableciendo en esta obra. Oh Padre, para gloria y honra de tu nombre. Nos sumergimos en este instante. Vamos, momento de sumergirnos. Míntese completo. Sale una nueva criatura llena del Espíritu de Dios, llena de su presencia, llena de su paz, llena de su gozo, Dejando toda carga, toda amargura, tristeza, apatía Todo espíritu que te detiene Y declaramos que a partir de ahora Vas a un nivel de gloria mayor A un nivel de vida superior A un nivel de revelación alterado Para ser luz en todas las naciones Así lo proclamamos en nombre de nuestro Dios Alguien diga amén 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 Felicidades ¡Vente! ¡Vente! ¡Millones! ¡Millones! Padre, venimos por cuantos palomos Miren estos palomos Que no se bautizan Los caballos Barón Siento a mi padre Los palomos que no se bautizan Los palomos La clave para tratarlo Hay la foto del grupo ¿Qué le vas a hacer? Pero busquen su marido Su marido ¿Qué le vas a hacer? ¿Y el video con quién lo vas a hacer? ¿De dónde vas? ¿Qué le vas a hacer? ¿Yo puedo verles? ¿Seid? ¡Sไป! ¡S Por el bautizado. Dios mío. Baroni, ¿de dónde te estabas? Hasta más lindo está uno. ¡Uy! A su lado, papá. ¡Equivócate! Hacemos una foto a nosotros, por favor, y mándal al grupo. ¡Hola! Mira para allá. ¡Ah! Que haya ellos lo primero. Aquí, díaz, ahora calzón. ¡Odiós mío! ¡Ay, Dios mío, papá! ¡Mira más, gracias, gracias! gracias como estás haciendo o mojado edwin cariño cariño muchas gracias 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 gracias